Ha llegado la hora de sentir un momento único El estilo inigualable de la mejor promotora de eventos Eventos Voltaje Te hace temblar a todos Sábado 22 de junio Te recuerdo que soy el mejor de todos los tiempos La promotora de eventos más grande Eventos Voltaje te presenta El festival de DJs nunca antes visto Y festejaremos el aniversario de Potencia DJ de Argentina Potencia DJ Cada vez más grande y espectacular Y la inauguración del mejor local de Argentina La gran inauguración del local Los Chavitos Y para este gran evento llegan desde Cochabamba, Bolivia Diversión DJs de DJ Crack Flamingo Super DJ Con Marco Arauco y DJ Pollosaurio Báilame como si fuera la última Y en exclusiva llega Los verdaderos entesadores Cartel DJ Cartel DJ Con David Torres Uno de los mejores DJs del país de Bolivia David Torres De Argentina Los sonidos más potentes Potencia DJ De DJ Albert Fea DJ Taz Con toda su maquinaria Sonido Voltaje Siempre con el sonido a la vanguardia La zona de los mejores DJs Con DJ Cerebro Fea Edson Flores Editorio DJ De Radio Estrella Cien punto cinco Este evento será grabado En audio y video Por producciones Johnny Cart Argentina Invitamos a los mejores grupos de amigos Sexy solteritas Maras sin control Vazos de la calle Nofty Boys Lobos de Quintanilla Barrio Fino Tendremos impresionante descarga de sonido Luces Escenario Robots LED Y la máquina de humo más potente Bebecita Lo de nosotros Es un secreto Que nadie se enteró Quiere salir Fumar y beber Todo sube está en la barra Con la tararola Luces Te esperamos este sábado 22 de junio Por primera vez y única vez El festival más grande de DJs Bolivia vs Argentina No puedes faltar Te esperamos en calle 9 y 2 Nueva Selena Ambientes del nuevo local Los Chavitos Sábado 22 de junio Por primera y única vez La promotora de eventos Voltaje Presenta El festival de DJs más grande Será imperdible